Bueno, yo hice muy natural, hice harina, sal y agua y aceite nomás, eso nomás hice. ¿Ese es el reviro que cocina habitualmente? Sí, habitualmente el reviro es muy natural eso, porque a muchos le ponen muchas cosas, leche, pero yo lo hice muy natural solamente con agua y sal y harina nomás, sí, eso nomás. ¿Cuánto tiempo lleva más o menos a hacer un reviro? Bueno, ¿sabes qué? Yo aprendí que se le hace hervir el agua y después se le echa la masa y ahí sale muy blandito el reviro y se le cocina, sale muy blandito así. El aceite tiene que estar bien caliente. Sí, bien caliente, sí. No tan caliente porque si no le vas a pecar también lento, tiene que ser fuego bien, sí. ¿Cómo sería paso a paso la receta para el reviro perfecto? Y para mí es así, porque yo siempre hice reviro y bueno, todo natural hago, o cuando yo quiero hacer con huevo hago, o si no, no, pero yo hice natural. ¿No es necesario huevo, dice usted? No, no. Sal y agua y harina nomás, y aceite o grasa si uno quiere poner. ¿Aquí le dicen que el secreto está también en la olla, en el tipo de olla? Y sí, está el secreto en la masa, en la masa, porque no hay que hacer muy blando porque si no se pega todo en la pala. Y sí, hay que hacer medio durito la masa. ¿Cómo labora la masa usted? Yo le doy medio blando nomás, medio blando y ahí cuando está caliente la olla, ahí le pongo la masa. Y en 20 minutos yo hago... ¿Y qué le pone la masa? Solamente sal y agua y harina nomás, eso nomás, sí. ¿Cuál fue el premio que te ganaste por... Un viaje a Iguazú. ¿Conocías Iguazú? No. ¿Primera vez? Primera vez voy a conocer, sí. ¿Con emoción? Bueno, sí, tuvimos la oportunidad para ir con mi hija. ¿Con tu hijo de esa vez? Sí, con mi hija hoy ahí. ¿Y tú? Sí, porque ella está conmigo y bueno, ella hizo el tico ahí, yo hice el reviro. Sí. Superó ampliamente nuestras expectativas, estamos felices con Marcelo, nos vamos súper contentos porque mucha gente que participó año tras año volvió a participar, se llevó premios y las presentaciones mejoraron al 100%, no solo las presentaciones, los tiempos de cocción también fueron más rápidos, cuando nos dimos cuenta estaban saliendo todos los reviros al mismo tiempo, así que tuvimos que correr ahí para ir probando todos, ricos todos, no hubo ninguno que vos digas, bueno, este no me pareció tan rico, todos estaban ricos, pero bueno, tuvimos que entregar 5 premios, y dentro de esos 5 premios consideramos que eran los más ricos. Bueno, vos sos cocinera profesional, ¿qué conclusión te merece la técnica de cocción que aplican estos cocineros amateurs? Y la verdad, yo antes de ser profesional fui cocinera, me formé trabajando, así que también tengo eso muy arraigado, y el sabor de por ahí de un chef profesional que no es amateur, cuesta por ahí llegar un poquito a los sabores caseros, si no estás acostumbrado, si no mamaste eso. Me pasó hoy con uno de los chicos que viene también compitiendo año a año, que sacó el segundo puesto, él hoy logró ese sabor así casero, a reviro bien tradicional, así que bueno, por supuesto se llevó una premiación, nosotros siempre tratamos de fomentar mucho también la cultura, y el reviro culturalmente es bien misionero, así que bueno, tratamos de fomentar eso más que nada. ¿Con qué variantes te encontraste? ¡Wow! Poroto, sollo, ticueí de pollo, ticueí de carne, huevo frito mucho, bastantes huevos fritos, algunos más cocidos que otros, había uno que estaba bien cocido, que la verdad me re sorprendió, porque estaba riquísimo, uno de los ganadores también, por ejemplo, hizo chupín de boga, ¿qué más? Mateo cocido, quemado, que eso también es una tradición que está media olvidada, un montón de variantes, la verdad, un montón de variantes, por eso te digo, estuvo reñidísimo, y como te decía anteriormente, yo me voy re feliz, me voy contenta, porque superó ampliamente mis expectativas. Bueno, la receta ganadora fue un reviro bien tradicional, ¿qué fue lo que premiaron de esa receta, de ese plato? En sabor era bien tradicional, y en la confección de la masa no era tan tradicional, porque la señora lo hizo con agua hervida, entonces la masa quedó engrudada, era como un engrudo, quedó super blandita, y en sabor era un reviro tradicional, pero en la confección de la masa no era un reviro tradicional, tradicionalmente no se hace así el reviro, con el agua hervida, así que bueno, eso nos sorprendió, porque nosotros vamos evaluando por etapas, y ya en la confección de la masa nos sorprendió eso, y después cuando probamos dijimos, wow, esto está buenísimo, fue el reviro más rico sin dudarlo.